Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Yarita, Lisset, Yanarico, la chinita del amor. Estamos en cuarentena, así que todos nos quedamos en casa. Yo me quedo en casa, así que hoy me tocó cocinar para mi familia. El detalle es que no sabía qué cocinar, pero aproveché que mi padre nos ha traído unas ricas truchas de mi tierra, Mo, un jardín del altiplano, un chiva y ensalado del altiplano. Así que vamos a preparar un sudado de trucha. Acompáñenme en esta aventura. Sé que muchos saben cocinar, son lo mejor, pero vamos a ver cómo me salen a mí. Tenemos en los ingredientes pescado, que es la trucha, después la mantequilla, el ají especial, la pimienta, tenemos la cebolla, el cilantro, el limón, la cebolla y el tomate. Bien, voy a empezar a poner este pedacito de mantequilla para que le den un sabor. Realmente la olla tiene que estar... Ahí está, en mi derrita, miren. No sé de esto, pero a mí me gusta la mantequilla. Y es por eso que tengo muchos granitos en la cara. Ya, vamos a ver. Me salió ahorita todo. Todito, todito, todito. Vamos a poner el ají especial. Cuando ya la mantequilla esté bien derretida. Dejemos que se atrece un poquito, para que salga muy rico. Mira. Esperamos como 5 minutos más o menos. Después, vamos a poner la cebolla. Creo que es necesario que trataremos de cocinar. Ahí está. Mientras va adrezándose la mantequilla con el ají, voy a preparar mi cebolla. Que ya está listo. Cortadito. Muy bien. Ya tenemos el adrezo listo. Con la cebolla. Vamos a poner una sopita. Un caldo de apio, cebolla y kion. Ponemos. Puse todo el caldo que tenía en el adrezo. Ahora voy a echarle la sal. Al gusto. En realidad, pues, ahí está el bueno. Me gusta un poquito de sal. Algunos de noción. Así que, ahí está. Listo ya. Esperemos que lleva un poco. Un poquito más que quede. Para poner el pescado, la cebolla y el tomate. ¡Tarán! Ya tengo todo listo. Ahora me toca poner los pescaditos. Ahora me toca poner los pescaditos. Ya está. La cebolla. La cebolla. La cebolla. El tomatito. Que ya está cortadito en pedacitos. Y un poquito de leche. Solo un poco, señores, amigos. No mucho, ¿sí? Un poquito de leche. Ya está. Muy bien. Ya está listo nuestro sobradito. Vamos a ponerle un poquito de chumifles. Para que tenga una textura así como espesito. A ver. Lo puse como un comodito fría para que... Para ponerlo aquí en la olla. Mientras lo vas echando, se va moviendo. Esto ya es para servir, señores. Si ven el pescadito, si se dan cuenta de los otros pesos, ya está todo, todo listo para ser devorado. Muy bien, amigos. Ya está listo, bien preparado nuestro sudado de trucha. Si lo pueden observar, aquí tenemos nuestro arrocito con su limón y su ají, nuestra papita y el sudado de trucha. Hecho por mis preciosas manos. Yo me quedo en casa.